Bueno, yo con los otros arqueros me llevo bien, igual con los de categoría inferiores, porque trabajamos por la mañana a veces juntos. Con los compañeros, bueno, creo que soy un... ya me conocen, ¿verdad? Porque, bueno, Costa Rica y Panamá han jugado, jugamos en la misma zona, a veces jugamos en los torneos y nos conocemos del campo de fútbol, pero ahora, bueno, he tenido la posibilidad de convivir con ellos y bien. La verdad es un grupo joven, pero como yo lo he llamado, es un grupo joven, pero maduro, ¿verdad? Creo que la madurez se lo ha dado a los títulos que han obtenido. Jaime, don Carlos, ¿le ha dicho algo en específico o usted lo maneja muy a lo interno? No sé de todo. Bueno, el profesor no se mueve mucho a hablar, yo y el profesor, pero bueno, él también es de pocas palabras, pero de palabras certeras, como quien dice. Eso se lo da, creo, la experiencia que tiene. Entonces, el profesor no debe hablar mucho, pero cuando te dice dos, tres cosas, son muy certeros. ¿Usted se enteró de las versiones en algunos medios panameños que circulan ahí? Yo trato, bueno, de no absorber mucho en el tema de la prensa, ¿verdad? Pero bueno, creo que la situación ha sido, ha tomado otros rangos que me la te llegan. Es imposible que no te lleguen algunas informaciones. Eso es lo que me ha ayudado. No hay nada oculto entre sí lo entiendo. No, 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 no hay nada oculto. Pero totalmente descartado lo que se decía, de que vos querías salir del equipo antes de finalizar el contrato. Creo que es un contrato largo, creo que fue una noticia que, como llegamos en Panamá, no sé si lo llaman aquí, que se pesca en Río Revuelto, ¿verdad? Entonces, no, por ahora no, por ahora no.